Yo, al chiquillo que es el futuro, a mí es que me encanta que haya futuro en los pueblos. Espera que así nos topa la cara. No, no, no. Pero ahí está, ¿eh? Sí, nos ponemos partida ahí. ¿Carlos? Bueno, es una campaña que termina esta semana y es de promoción de alimentos de Aragón a través de los multiservicios rurales, que ya sabéis que es una red de establecimientos que mantienen la vida en muchos casos y prestan un servicio magnífico en municipios que tienen muy poquitos habitantes, sobre todo en el Aragón rural. Hemos dinamizado a través de la Cámara de Comercio de Teruel, que nos ha ayudado a gestionar este es un concurso. Han participado más de 1.400 personas, hemos recogido 1.400 tickets de compra de más de 10 euros de alimentos de Aragón. El impacto económico, pues han calculado que puede ascender a unos 25.000 euros y ya os digo, estamos muy satisfechos con la participación. Es una forma también de conocer sitios de la provincia. Sabéis que hemos realizado un sorteo en el marco de la campaña Alimentos Aragón. Hemos sorteado 10 lotes de productos para consumidores y también experiencias turísticas para consumidores y para gestores de los multiservicios. Y lo que hacemos con esto es, sobre todo, potenciar el consumo de productos de Aragón y, sobre todo, potenciar también los multiservicios y los comercios adheridos, que es nuestra mayor misión. En lo que se trata es de que puedan seguir prestando el servicio que están haciendo en estos municipios y en eso un poco se trata, ¿no?, de hacer una acción más para promocionar los centros y para que cada vez les vaya mejor, ¿no? Porque hay, creo que son 134 multiservicios, así que hemos querido llevar señalización y fomentar el consumo de los alimentos de Aragón porque creemos que es una de nuestras responsabilidades sociales. La agricultura, la ganadería, el sistema agroalimentario es el principal vertebrador de nuestro territorio, junto también con el turismo. Hay que resaltar que en esta campaña la Dirección General de Turismo colabora con nosotros y ofrece experiencias que se han sorteado también, experiencias ligadas al territorio y a la gastronomía, que se han sorteado sobre todo entre los gestores de los multiservicios para que ellos mismos fomentasen también la participación. Mi madre, bueno, mi madre trabajaba antes en la... Había una cooperativa que tenía tienda, bar y demás y ya trabajaba ahí en tienda y después cuando la cooperativa más o menos cerró entonces ella se quedó en la tienda y ya la ha trasladado aquí y hace, pues, del año 85, creo, hasta ahora. Y ella se jubiló hace unos tres años y, bueno, ahora la llevo yo con mi cuñada. Si realizabas una compra mínima de 10 euros, entrabas en el... o sea, mandabas el tíquet y entrabas en el sorteo. Es un alivio muy grande porque si necesitas cualquier cosa lo tienes en un momento. Puedes ir y coger cualquier cosa, eso. Además es que tenemos de todo. Exacto. ¿Tú eres de aquí, Macarena? Sí. ¿De aquí? ¿Te has quedado aquí? Exacto, sí, sí. ¿Y sigues con tu niño aquí? Sí, y ojalá podamos seguir. Exacto. Bueno, pues siempre es un incentivo para, pues eso, para los clientes. Siempre es... No puedes competir con grandes cadenas ni otros precios, pero, bueno, siempre es un poco incentivo para, pues eso, por lo menos pueden tener algo que, por ejemplo, si van a una gran superficie no lo tienen. La verdad es que ahora con la campaña, perdón, con el proyecto que se está desarrollando desde la Diputación Provincial, en el que, bueno, lo estamos también nosotros ejecutando. Los municipios están muy agradecidos, en general, en los ayuntamientos y en los propios gestores, porque estamos incorporando mejoras, pues no solamente estructurales, sino también aportando, pues, por ejemplo, lo de las taquillas, se está funcionando muy bien, lo de las envasadoras al vacío también, porque nos va a permitir mucha mayor capacidad a la hora de cocina y de poder incluso mandar producto a domicilios. Entonces, eso sí que es, por lo general, todo el mundo está agradecido de este impacto que estamos teniendo. Por supuesto, agradezco a mis compañeras de Gobierno de Aragón, Eva Fortea, como directora general de Comercio, y Gloria Pérez, también como directora general de Turismo, que hoy no han podido venir por cuestiones de agenda, pero normalmente nos gusta siempre, una vez terminada la campaña, hacer visita a dos o tres multiservicios. Hoy vamos a estar aquí en la Ginebrosa, en la Cerroillera, y también en Fornoles.